Música Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Seguimos en Mundo Agro, ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas. Por supuesto, allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero, alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales, premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Firma CASE de la mano de Agroempresa Argentina, está presente en esta exposición rural de Jesús María. Bueno, contanos con qué producto. Así es, un año más, en los 70 años de la Sociedad Rural de Jesús María, presente con CASE. Trajimos principalmente tractores para mostrar a nuestros productores, a nuestro cliente, el productor y contratista rural, la línea de tractores Puma. Y una línea recientemente presentada, que es la línea Quantum, que es un producto, un tractor orientado a la viña. Hay tractores, como vos decías, línea Puma, hay tractores de máxima potencia, con muy buena capacidad, y sobre todo para campos grandes, y como vos decías, los tractores para campos más chicos y para tareas mucho más reducidas, en cuanto al espacio. Exactamente. Aquí, particularmente, tenemos el Puma 225, 225 HP y un 155, que son uno de los productos más demandados que tenemos en, digamos, nuestro porfolio de productos, es uno de los productos que más demanda tiene. Y, bueno, como te decía, la línea Quantum, que es un tractor de, viene de 85 y 65 HP, orientado a la producción vitivinícola. Bien. Es un mes particular el que se viene para ustedes, porque hay una promoción especial. Se viene la ICA, contanos con qué novedades. Así es, el octavo año consecutivo de DECA en Agroempresa, la encuentro CASE en Agroempresa. Es este próximo miércoles, a partir de las 20 horas, vamos a hacer una cena, una cena un poco más reducida, con diferentes disertantes, uno de ellos, y el más importante es un economista en Garamo, que, bueno, que va a estar hablando un poco de la economía, una, un poco de la situación en general, después, el, digamos, el postelecciones, digamos, después del 23. Así que, bueno, los esperamos. Ya hemos hecho las invitaciones particulares de cada cliente, así que va a ser una noche interesante en el concesionario. Bueno, y sabemos que también hay promociones especiales para la venta de productos. Sí, por supuesto, como todos los años, este ECA, el encuentro se hace justamente para esto, para darle facilidad de pago a algunos descuentos y otros beneficios que por ahí el cliente no conoce o por ahí no están informados, digamos, por la situación, porque en plena campaña están con mucho trabajo, en la cosecha, en la siembra. Y, bueno, este impas productivo que tenemos en esta fecha hacemos que el productor se llegue y conozca un poco de todo nuestro portfolio y las posibilidades y promociones que damos en este evento. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías. En Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí llegamos con toda la información para el hombre de campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés, por supuesto. Todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocibea.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro